El Señor en esta semana contestó una de mis peticiones, y Dios es bueno, Gloria a Jesús, y a veces si nosotros esperamos nos sorprende, vive Dios, la bonita que tengo es que mi hijo sale libre, Gloria a Dios, y libre de todo calvo, Gloria a Jesús, y yo le digo, el Señor se adelantó porque era para once la corte, pero la parola y el juez se juntaron, Gloria a Jesús, y le dije, pórtate bien, porque pensaban darle cinco por diez y llorado el parola, la madre quedaba dos meses para cumplirle, le tumbaron todos los calvos, Gloria a ese Dios que vive en la iglesia por los siglos, Aleluya, y la licencia, gracias a Dios, la parola castigaron por seis meses, y él pensaba que le iban a quitar su licencia, porque le decían que le iban a revocar la licencia, porque él manejó, Gloria a Dios, y esas licencias son carísimas, esas licencias eran por doce mil dólares, hermano, y yo le decía, y Dios mío, mi hijo va a perder su licencia, y yo le dijeron que no, que en seis meses se le devuelven su licencia para atrás, y yo le decía, Señor, en mis oraciones, cierra la boca a los leones, así como se la cerraste con Daniel en el foso, Aleluya, hermano, porque las oraciones llegan, y yo le decía, yo no te digo que lo saques, yo lo que te pido es que lo cambies, que no vuelva a cometer el mismo error, porque por el mismo error ha ido dos veces preso, que por el alcohol, hermano, que tú sabes que a veces el hombre pierde la mente cuando bebe, y él es uno de ellos, y yo le digo, ya tú sabes que eso te ha llevado dos veces a ti ahí, yo espero que con esta sea la última, Gloria a Jesús, Aleluya, porque el que sufre eres tú, nosotros sufrimos, pero tú sufres más, porque no es fácil, Gloria a Dios, y yo le digo, bueno, mi hijo, está contento, Gloria a Jesús, mañana voy a verlo, pero qué más para uno agradecerle a Dios, hermano, todo lo que él hace, que él dice que hace sus maravillas, hermano, y su prodigio, para que nosotros veamos que hay un Dios, Gloria a Jesús, y sigamos creyendo, y sigamos confiando, vive Dios, Aleluya, estoy contenta, Gloria a Jesús, porque es un privilegio que Dios nos ha dado, hermano, Gloria a Jesús, tengo una morirada por ahí que está por venir para mal, Gloria a Jesús, y yo, él dice que dice que abril o que mayo, yo le digo, no, tú vienes en marzo, ya yo se lo declaré, Gloria a Dios, ya están sacando las tropas de por allá, Gloria a Dios, tú vienes para marzo, hermano, porque es así, es que ven las cosas que no son como si fueran, creyéndole al Dios que nosotros le sentimos, vive Dios, Aleluya, y dice que cuando usted ora, el Señor inclina su oído, y lo escucha, y esa es mi esperanza, y el Señor, mi esperanza de verlo predicando en un altar, Gloria a Dios, porque tiene Dios un propósito con él, porque a ese niño le servía al Señor, y se iba a Nueva York por los trenes, y me guiso, a coger, le ha tratado, a llevar la palabra, a predicar, y de todo, muchachito, Gloria a Jesús, y yo le digo que le falta que el Señor lo ha guardado, porque tiene un propósito con él, y cuando hay un propósito en una persona, hermano, mire, el enemigo, por más que ve, quizás te va a caer, no le va a valer, Gloria a Jesús, Aleluya, y pues seguimos orando, Gloria a Jesús, por la juventud, que se pierde, Gloria a Dios, porque yo sé que Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, vive Dios, Aleluya, y yo voy a cantar un himno que dice, un día Cristo volverá, ¿cuánto lo están esperando? Amén, alabado Señor, oh, Gloria a Dios, Aleluya, mi alma te adora a Dios, alto, un día Cristo volverá, promesa, si el cantar jamás, Amén, alabado Señor, como se fue así de atrás, y su pueblo ha de ver el rey Jesús, y pronto así Jesús. Amén, alabado Señor, nos posting. ¡Gracias por ver el video! 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 De la paz a Dios. Cada día que pasa vemos su misericordia, su amor son nosotros. Las bondades, aleluya, que de usted para que de sus vidas cada día. Como dice el hermano, el suelo hecho de despertarse usted cada mañana, aleluya. Y poder ver la maravilla de lo que Dios ha creado, aleluya. Ver a su alrededor, aleluya. Tus seres queridos, todos aquellos al día que los rodean, usted le da gracias a Dios porque lo ha permitido despertar un día más, aleluya. Para darle gracias a Él, aleluya. Decirle que Él es bueno y maravilloso. Y que su misericordia es grande, aleluya. Aleluya. Que no tenemos con qué pagarle, aleluya, todo lo que Dios ha hecho. Aleluya. Aleluya. Que siga siendo cada día, aleluya. Y no solo nosotros, sino también a través de nuestros familiares, aleluya. Podemos ver la poderosa mano de Dios. Podemos ver el poder de Dios, aleluya. Como el poder de nuestros familiares, aleluya. Como Él derrama sanidad, como Él liberta, como Él alcanza a todo aquel que se encuentra perdido, aleluya. Cuando le reconoce que solamente en Él hay zapasito, no hay perdón, aleluya. Santo Jesús, aleluya. En esta noche estamos más que agradecidos con Dios, aleluya. Bendito Dios, doy gracias a Dios cada día con mi esposa, aleluya. Que Dios me la siga bendiciendo, aleluya. Y como dije, yo no soy digno y merecedor, pero Dios le ha placido, aleluya. Que llegara el tiempo para nosotros, aleluya. Que pudiéramos unirnos cada día. Y que pudiéramos, aleluya, poder consumar, aleluya, lo que es el matrimonio. Bendito Dios, aleluya. Así que estoy agradecido con Dios cada día, aleluya. Y le pido a Dios que nos ayude para que podamos ir hacia adelante. Bendito Dios, buscando su voluntad, aleluya. Buscando siempre su propósito, aleluya. Para con nuestras vidas, aleluya. Bendito Dios, aleluya. En esta noche voy a cantar un coro, aleluya. Y dice, yo soy tu vaso, Señor, aleluya. Bendito Dios. Porque eso es lo que Dios, aleluya. Quiere con nosotros, aleluya. Que seamos sus vasos, aleluya. Él nos ha escogido, aleluya. Nos trajo sucios, aleluya. Pero Él cada día nos limpia, aleluya. Para que podamos ser vasos útiles. Vasos de honra, aleluya. Para que podamos usar con poder y gloria. Para que nos ayude a usar con poder y gloria. Bendito Dios, te adoramos, Jesús. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. 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 Porque tú eres el albalero. Haz de mí lo que quieras. Porque tú eres el albalero. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras. Porque tú eres el albalero. Haz de mí lo que quieras. Porque tú eres el albalero. Yo soy tu mando, Señor, haz de ti lo que quieras, yo soy tu mando, Señor, haz de ti lo que quieras. Cambia de la forma que tú quieras, lo que tú eres, el alvarero, yo soy tu mando, Señor, aleluya, 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 aleluya. Cambia de la forma que tú quieras, lo que tú eres, el alvarero, yo soy tu mando, Señor, haz de ti lo que quieras, yo soy tu mando, Señor, haz de ti lo que quieras. Acá de la forma que tú quieras lo que tú eres, almalero Acá de la forma que tú quieras lo que tú eres, almalero Acá de la forma que tú quieras lo que tú eres, almalero Señor, aleluya, bendito Dios Recuerde que somos pasos para el Señor Útiles para la gloria y oración en su nombre Dios le bendiga, aleluya Bendito Dios, amén